Voy a cruzar la frontera, voy a buscar a Dolores Ella juró que sería la dueña de mis amores Voy a cruzar la frontera, voy a buscar a Dolores Hace tres días que se fue, sus padres se la llevaron Ay, qué tristeza me dio, cuando cruzaba el río Bravo Hace tres días que se fue, sus padres se la llevaron Su retrato ella me dio, aquí lo traigo en el precio Cada vez que yo lo miro, lloro, suspiro y lo beso Su retrato ella me dio, aquí lo traigo en el precio Voy a cruzar la frontera, la cita se está llegando De reinos al escribir, debe de estarme esperando Voy a cruzar la frontera, la cita se está llegando Voy a cruzar la frontera, ya estoy arriba del vos Ya voy con rumbo a Macalén, me voy buscando a mi amor Después le sigo contando, porque ya se arranca el vos Veo un poco de la frontera, la cita se está llegando Vas. Sí. 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 Es.